Yeah, 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 yeah A dos cintas millas en un jesquí, eh Si tú quieres te lo meto aquí, eh Debajo del sol, debajo del sol, eh A dos cintas millas en un jesquí, eh Si tú quieres te lo meto aquí, eh Debajo del sol, debajo del sol A dos cintas millas en un jesquí, eh 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 Si tú quieres te lo meto aquí, eh Debajo del sol, debajo del sol A dos cintas millas en un jesquí, eh A dos cintas millas en un jesquí, eh